Coronilla a la Divina Misericordia por todas tus intenciones, por la salud de los enfermos y para protección contra el virus COVID. Ponemos todo en las manos de Dios, rogando a su misericordia. Estaremos orando por ti y por el mundo entero. Enfocamos ahora al Espíritu Santo para que la misericordia de Dios abra el corazón, nos libre de ansiedad y miedo y nos llene de fuerzas en medio de esta pandemia de COVID que estamos atravesando. Espíritu Santo, Espíritu de amor, de consuelo, de gracia, de fuerza y renovación, te adoro humildemente con todo mi corazón. Te presento mi vida con todo lo bueno y lo malo que hay en ella. Ilumíname, fortaléceme, guíame, consuélame y protégeme. Amén. Coronilla a la Divina Misericordia Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que, por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu fie entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amedísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amedísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu humedísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amedísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como fuente inagotable de misericordia para con nosotros, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder de Dios, arroja al infierno, a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh firme gloriosa y bendita. Amén. Oración del día Corazón misericordioso de Jesús, tú que todo lo restauras y todo lo haces nuevo. Señor, quiero poner en tu sagrado corazón a todas las personas que sufren depresión. Te pido, Señor, que a través de esos tesoros de gracias de tu infinito amor contenido en tu sagrado corazón, que les hagas llegar todo tu poder sanador a todos aquellos que viven las horas oscuras de la depresión. Tu corazón misericordioso, siendo herido y traspasado por nuestros pecados, derramó sanación y liberación sobre el mundo. Te pedimos que, por la fuerza de ese mismo corazón, fluya la sanación a todos aquellos que están sumergidos en el abismo de la depresión. Te los presentamos, Señor. Los ponemos a los pies de tu cruz y te rogamos que des a cada uno la fuerza y la salud mental y emocional para vencer ese estado depresivo y salir adelante. Te pedimos también por cada uno de los médicos especialistas que están a cargo de su salud, dales las herramientas necesarias para que ayuden a sanar a las personas que sufren esta terrible enfermedad de la depresión. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confiamos. Sagrado Corazón de Jesús, te entregamos a cada una de estas personas. Amén. Avanzarás con confianza, sin miedo a tropezarte. Si te acuestas, no temblarás, y una vez acostado, tu sueño será agradable. No temerás ningún sobresalto, ni a los malfados que llegan como una tormenta, porque el Señor será tu seguridad y preservará tu pie de la trampa.